Efectivamente el día de ayer aproximadamente a las 11 de la noche se ha lanzado un artefacto explosivo al Complejo Judicial de Valdivia. Como ustedes habrán podido apreciar, ha sido de una manera lateral y la afectación ha sido menor, gracias a Dios no hay daños en lo que tiene que ver con afecto personal, no hay ninguna persona herida y en ese orden el daño material es menor, de una puerta lateral del Complejo Judicial de Valdivia. Obviamente como Consejo de Educatura ya hemos puesto el conocimiento de manera inmediata de la Fiscalía en ese orden también presentaremos de manera inmediata la denuncia de carácter escrita en este caso particular para que la Fiscalía realice las investigaciones en conjunto con la Policía. Ha estado la Policía levantando precisamente los vestigios que quedaron de este artefacto explosivo y obviamente verificaremos el seguimiento hasta determinar quién es la persona responsable que ha lanzado en este caso particular el artefacto explosivo en el Complejo Judicial.